¡Hola! Mi nombre es Filita Santos Coy, me presento, soy estudiante de cosmetología y cosmiatría. Actualmente estoy estudiando esta carrera, que su nombre completo es cosmetología, cosmiatría, técnicas de spa y maquillaje profesional. Sí, muy largo el nombre, para si se llama mi carrera. Y pues bueno, hoy vengo a hablarles sobre los tipos de piel y cómo identificar tu tipo de piel. Bien, este video es meramente informativo, solamente es para que tú te des una idea de cuál es tu tipo de piel, pero estos videos nunca, pero nunca van a sustituir ni una cita con una cosmetóloga, cosmiatría, ni una cita con un dermatólogo. Si tienes cualquier duda sobre tu piel, nunca te automediques, nunca te pongas productos por ti misma, remedios caseros o todo ese tipo de cosas, siempre ven con un experto. Y después de ese curto informativo, ahora sí vamos a empezar con lo que nuestro genchancha, que son cuál es tu tipo de piel, cuáles son las características específicas de los tipos de piel, para que tú puedas identificar cuál es. Porque muchas veces tenemos la idea de que nuestra piel es completamente grasa, pero al contrario, lo que tiene nuestra piel es que está deshidratada, o tú piensas que tienes la piel seca, pero al contrario, tú tienes la piel mixta. Entonces, te voy a dar algunas especificaciones, algunas características muy, vaya de abundancia, específicas, para que tú puedas identificar tu tipo de piel. Y vamos a empezar. El primer tipo de piel que vamos a tratar es la piel normal o eudérmica. Es la piel perfecta, la piel con la que todos y todas soñamos tener en algún tiempo de nuestra vida, y sí, en algún tiempo de nuestra vida la tuvimos. Porque esta piel es muy específica de los niños y de los bebés. Es esa piel súper ligera, súper delgada, sin ningún poro, es de dilatado, ningún tipo de brote, de acné, comedón, bústula, etcétera, etcétera, etcétera. Es la piel perfecta, la piel que se ve luminosa, que se ve engañada, que se ve preciosa, y prácticamente nadie la tiene de adulto. Porque con todos los cambios hormonales que sufrimos en la pubertad, y todos los cambios que sufrimos a lo largo de nuestro cuerpo, que son malos hábitos como es alcoholismo, tabaquismo, drogas, o no dormir bien, o el estrés, o todo eso, va afectando nuestra piel y va dejando esa piel en el olvido. Y ahora vamos con el tipo de piel que puede ser nuestra bendición o nuestra maldición, que es la piel grasa. Este tipo de piel las encontramos sobre todo en lugares de climas cálidos y tropicales, y de hecho, es el tipo de piel que más abunda en toda América Latina. La mayoría de las personas de América Latina tenemos este tipo de piel. Y las características específicas de la piel grasa son polo dilatado y visible, producción excesiva de sebo, tendencia al brote, oleosidad y brillo constante, o sea, conforme va pasando el día, siempre en la cara vas a tener brillo, un poquito de sebo, y todo ese tipo de cosas. O sea, es cuando te dicen, traes la cara brillosa, y no es por el hardware, no es por el iluminador. Suele ser una piel gruesa y resistente, y suele ser resistente a la exposición solar. Nuestra maldición, porque es la más difícil de mantener, por experiencia propia lo puedo decir, la piel grasa es la más difícil de mantener. Después hagan un video específico sobre cada tipo de piel, un video sobre piel grasa, y ahí me podré explayar, y poder decirles, darle los mejores consejos, para que si tú que tienes la piel grasa, puedas tener la mejor piel y la piel más bonita, y le saques todo el provecho. Pero sí tienes que hacer muchísimas más cosas, y tienes que tener muchísimos más cuidados, y una rutina muy estricta, para que no tenga brote, porque como les digo, con este tipo de piel es muy fácil tener este brote. Por eso es nuestra bendición. Pero la bendición es que se arruga muchísimo menos rápido que la piel seca. Entonces por eso es nuestra bendición. Así que no le tengamos odio a nuestra piel, y gracias a Dios, con esta piel grasa, me voy a arrugar menos rápido. Claro, si tienes también tus cuidados, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa. Y ahora vamos con las pieles alíquicas o secas. Este tipo de pieles son muy comunes en lugares fríos, como son Europa, Rusia, la parte norte de Estados Unidos, Canadá, y todo este tipo de lugares que en el mayor tiempo del año pasan los fríos. Y las características específicas de estos tipos de pieles son, poros no visibles ni dilatados, pieles delgadas, sensibles y reactivas, tienen una sensación de tirantes, o sea, que se sienten como que tiradas. También no tienen mucha producción de sebo, por lo mismo son pieles, si no son bien cuidadas, son pieles deshidratadas, suelen lucir opacas y sin brillo, y pueden tener un problema de descamación, si no son bien hidratadas, es muy fácil que las pieles empiecen a descamar, y no tienen tendencia ni al brote ni al acné. Este tipo de pieles son las más fáciles de mantener, son las pieles más estéticas, porque no tienen poros dilatados, no suelen tener problemas de acné, a menos de que se armonan, de que me les va a bajar, ahí me se le ponen la intracción por acá, pero son fáciles de mantener entre comillas. Mientras tú las tengas bien hidratadas, te hagas fáciles hidratantes, tengas tu rutina de hidratación profunda, esas pieles te lo van a agradecer, van a no ser luminosas, sin foros dilatados, y sin brotes. Entonces sí, entre comillas es la piel más fácil de mantener, a comparación de una piel grasa. Lo más de este tipo de piel, es que envejece más rápido que la piel de grasa, así que, punto, y ahora vamos con el último tipo de piel, es la piel mixta, que como dice su nombre, es la combinación de los últimos dos tipos de piel que vimos, que es la piel grasa y la piel alípica o seca. Este tipo de pieles suelen tener lo que es la zona D, grasa, y lo demás lo tienen seco. Siempre va a haber una tendencia a una de estas dos, siempre va a ser piel mixta con tendencia a seca, o piel mixta con tendencia a grasa. ¿Cómo no vamos a notar? Bueno, porque esta zona puede ser grasa, o sea, tú puedes decir, es que esta parte la tengo súper seca, pero aquí tengo los foros dilatados. Eso quiere decir que tu piel es mixta con tendencia a grasa. Y si tú dices, no, es que a mí solamente me brilla la barbilla, y tengo comedones, que me la meten a borrellitos, que estamos en la nariz, tengo muchos puntitos negros, como un gente se les dice, tengo muchos puntitos negros en la nariz, pero todo esto, me lo siento como estirado, o sea, me lo siento como deshidratado. Eso quiere decir que tu piel es mixta con tendencia a seca. Y pues bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, te haya servido, que es lo más importante, que te haya dado más o menos una idea de cuál es tu tipo de piel. Y pues bueno, no olvides darle like, comentar, y suscribirse, y activar la campanita de notificaciones, para que cada vez que yo suba video, te llegue la notificación a ti. Y ya voy a estar subiendo videos más seguidos, sobre todos estos temas. Si te interesan estos temas, ponme en los comentarios, mándame un mensaje por DM, si tienes alguna duda sobre tu tipo de piel. Y voy a seguir estar hablando sobre estos temas, que la verdad, es bien bonito, porque encontré mi pasión, y creo que eso es algo súper importante de la vida. Pero pues bueno, ahora sí, yo me despido, que tengas un muy lindo día, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!